Racing, que ya dejó atrás al conformismo por el empate logrado ante River en Núñez, recibirá a Godoy Cruz de Mendoza, con la obligación de presentar un esquema más ambicioso, puesto que precisa un triunfo para ilusionarse con avanzar a los cuartos de final. El encuentro válido por la zona A se jugará en el Estadio Presidente Perón, en la ciudad de Avellaneda, desde las 21, con el arbitraje de Facundo Tello y televisado por TNT Sports. El objetivo se cumplió para Racing en la fecha pasada, cuando rescató un punto en el Estadio Monumental, al igualar sin goles ante el River de Marcelo Gallardo. El entrenador Juan Antonio Pizzi utilizó un esquema ultra defensivo, pero ahora el escenario será muy diferente y Racing, con 12 puntos ante Godoy Cruz, que reúne 8 unidades y 3 fechas sin ganar, estará obligado a quebrar la defensa del equipo de Sebastián Méndez y encontrar variantes ofensivas más allá del consabido pelotazo y habilitación al delantero Enzo Copetti, quien es el que mayor peligro genera cuando la Academia ataca. Sin embargo, por más que Pizzi dejó atrás la dura goleada ante River por 5 a 0 en la final de la Supercopa, luego clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina, y en el torneo doméstico lleva 6 cotejos sin derrotas y 479 minutos sin goles en contra, aunque el equipo aún no convence. Racing no juega bien, no presenta variedad en los caminos al gol y su transición de defensa-ataque es lenta y sin imaginación, por eso Pizzi no cuenta con el incondicional apoyo de todos en el mundo Racing, y afrontará luego del cotejo ante los cuyanos una prueba de fuego, cuando vuelva a jugar en el cilindro el clásico ante Independiente, el sábado 10 de abril a las 9 de la noche. Y bueno chicos, sin nada más para decir, lo dejo con el relato del partido, nos veremos la próxima, chau. Racing, solitario que de cabeza, termina batiendo la portería del arquero de Racing, nada que hacer para Arias, Racing está perdiendo el partido de local, el centro fue muy bueno, lo capitalizó muy bien Colman, y en 24 minutos de este primer tiempo, Godoy Cruz tiene 1, Racing por ahora, Racing por ahora no tiene nada. ¡Cantidad infinita de corner desde el sector derecho! Para mí esta es toda en línea de tello, la van a repetir una y mil veces, y el error lo perjudica Racing, la hicieron diferente al resto de los corners, iban dos ejecutantes siempre, esta vez la tocaron por lo corto, lo dejaron solo a Colman, gol de Godoy Cruz, cachetazo a la ilusión de Racing, distracción del árbitro, distracción del asistente número 2, José Saborani, insisto. Me van a corregir con la televisión, pero para mí hay un error garrafal de la eterna arbitral, que lo perjudicó a Racing, también hay un error garrafal en la defensa de la academia, cabeceo solo Colman, lo gana el tomba. Se viene el sector derecho de Rastrol, le pegó muy mal Maggi, sin embargo va a insistir, busca la pelota en la puerta de Arias, la quiere ganar, le rebota la pelota, se va a cualquier parte, la sacan los golpes, pelotazos para Colman, Colman puerta de Arias, sale ahora Arias, pelota por encima de todo el mundo, tiene el gol, está ahí, gol. Golazo, golazo de Colman, un pase fantástico de González entre líneas, terminaron chocando, me parece que fue entre novillo y el arquero de Racing que salió muy lejos, Colman por encima, la tiró, alcanzó a tocarla nada más, para que en la salida de Arias quede pagando, para que en 40 minutos de este primer tiempo, empiece a engrosar la diferencia que hay entre Godoy Cruz y la academia, Godoy Cruz tiene dos, Racing sigue sin nada. Y estas son las cosas del ciclo de Fitzy, ¿no? Que cuando todos se ilusionaban con que hoy habrían de ver un Racing distinto, en 40 minutos se está pariendo 2 a 0, gran movimiento técnico. Del central de Godoy Cruz, González, para sacarse un tipo de encima, cuando Maggi había peinado para que vaya Piaty, el reino del revés, tiene que ser Piaty para Maggi. Esta vez Maggi había llegado a zona de mediocampistas y Piaty se desprendía. Salió a atorar a González, González con una finta hermosa, que la van a dar una y otra vez a la noche, se lo sacó de encima, metió el pelotazo para Colman, la duda de Novillo, la duda de Arias, la tiró por arriba el goleador de la noche, 2 a 0, plaza a la ilusión. La pelota que viene por alto, hay que ganar este partido, la pelota que la saca bien de cabeza a Novillo, le cayó ahora para Copetti de espalda, quiere jugar para Chancalá y no le llegó la pelota, nunca limpia. Se equivocaron al jugador para atrás, Chancalá y para el gol, no tiene la pinta por encima del arco, no tiene Chancalá y... ¡Gol! ¡Gol de Racing, gol de Racing, gol de Racing! ¡Chancalá y encontró la pelota mal dada por Pérez, en un error garrafal del marcador de punta izquierda de Gol de Cruz, se la dejó servida a Chancalá y que ante la salida del arquero se la pinchó por encima. 19 minutos, tenemos el segundo tiempo, la esperanza permanece, Racing necesita un buen resultado, por ahora descuenta, Racing ahora tiene 1, Gol de Cruz, Gol de Cruz tiene 2. Racing es pasión. Si alguien en Racing estaba pensando o seguía insistiendo en contratar a Damián Pérez, después de este error garrafal, que esta vez lo favorece a la academia, va a desistir. Se la dejó servida a Chancalá y definió por la salida, por arriba, del cuerpo de Espínola, ante la salida desesperada del arquero, que no esperaba que su lateral por la izquierda cometa semejante afrenta, ¿no? Afrenta entre comillas. Dejarlo cara a cara con Chancalá y el descuento de la ilusión, 2 a 1, pierde la academia. Una pelota ahora, como Duda Roja, mirá. Ay Dios mío, Roja regaló una pelota y ahora, y ahora la tiene Gol de Cruz con Badaloni, se da vuelta, la jugó para el medio de atrás. Atención con esta pelota, la viene trasladando Gol de Cruz, puerta de área, Pizarro con el balón, puerta de área, le pegó hacia el arco, golazo. Gol, golazo de Badaloni, golazo de Badaloni desde la puerta de área, le entró con pierna izquierda, abrió la cara del pie izquierdo justamente para clavarle en el ángulo superior derecho del arco que defiende áreas, que en este caso nada pudo defender. 28 minutos del segundo tiempo, Rafi se acercaba, se acercaba, y Gol de Cruz se aleja, y se vuelve a alejar. Una lástima, el partido lo sigue ganando el tomba, el partido lo sigue ganando el tomba por dos. Tiene tres Gol de Cruz, Rafi tiene uno. Acaba de empezar a sellar su participación en Rafi, Rojas. En una de las tantas apariciones que tiene para dar un pase hacia atrás, en una de las tantas patinadas que tiene cada vez que entra, con la 10 en la espalda, con el equipo saliendo, le entregó en tres cuartos de cancha. Una pelota a Gol de Cruz que Badaloni abrió al pie izquierdo y le aclabó en el ángulo, nada para hacer para áreas. Error, Garrafal, yerro tremendo de Rojas, Gol de Gol de Cruz 3 a 1. ¡Citanic! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Racing! ¡Golazo de Citanic! Le agarró como venía, le pegó fuerte sobre el palo, derecho de Spina, que nada pudo hacer. ¡41 minutos 30! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Lo hizo Citanic! ¡Rompe Racing, Citanic! Después de mucho tiempo, consigue su gole, Racing se pone afino del empate. Un final electrizante tenemos aquí en Avellaneda. Gol de Cruz 3, Racing 2. Racing es pasión. El despliegue de Miranda lo hizo todo, porque robó la pelota en complicidad con Neri Domínguez. Cambió de frente, Melgarejo lo vio venir solo por el medio de Citanic. Se la bajó de cabeza y Citanic, que no tiene un gran tiro desde afuera, que no suele pegarle desde afuera del área, la clavó bajo contra un palo 3 a 2 y un par de minutos para la ilusión del empate. Tras invadir todo contra el arco de Gode Cruz, Citanic lo hizo 3 a 2. Y ahora, ahora va todo a la academia. Ahí cambia el gol. Y va a sacar el costado de la academia, más atrás lo tiene que hacer. Ya la jugaron, rápido, para que la tenga nuevamente Miranda. Tiran para Rojas, entre líneas hacia adelante. Viene el balón, le queda lejos de la Dominios de Melgarejo, que se ha perdido la pelota. Y sale rápidamente Gode Cruz por el costado izquierdo. Va a quedar mano a mano Arias contra el arquero, le pegaron al arco, está... ¡Gol! ¡Lomónaco! Gol de golo de Cruz, Lomónaco. Un Racing totalmente jugado en ataque. Mal parado defensivamente. Con todos hombres como para ir a buscar el empate estaba el equipo de Pizzi. Paga la contra, paga con gol. Todos los partidos suman de a 3, amigos. Es lo mismo perder 4 a 2 que 4 a 3, o 4 a lo que sea. Había que ir a buscarlo, hizo lo que tenía que hacer el equipo de Pizzi. Termina pagando con gol en contra. Lindo gol de Lomónaco. Termina cerrando lo que puede ser este partido. 48 minutos del segundo tiempo. Gode Cruz 4, Racing 2. Tuvo un buen momento. Le solucionó más de un problema a Pizzi, pero bájenlo del pedestal, eh. Bajen a Copetti del pedestal. O salvo que sea la adaptación en un club grande proveniente de un club de la B nacional. Porque este golazo de Lomónaco, que termina de cerrar el partido a favor del equipo Tombino, es producto de un mal pase. En el área contraria de Copetti, que había puesto bien el cuerpo y que tenía un compañero a 5 metros. Pero quizás cansado de tanto batallar, de tanto errarle a la pelota a la cabeza, fue más importante que los pies. La entregó mal el contragolpe hermoso del equipo dirigido por Méndez y el golazo. Y atención con esta que se acaba...